Bueno, vamos a ver ahora el plegado en bandolera, que es un plegado de cuerda que podemos utilizar para ponernos la cuerda en diagonal por encima del cuerpo cuando llevamos la mochila o cuando estamos en una reunión, que es un poco más sencillo para que nos enrede cuando lancemos la cuerda. Voy a desplegar la cuerda y os explico cómo se hace. Para empezar, el plegado de la cuerda vamos a poner el bucle dejando un extremo de unos 25-30 cm, y ahora vamos a ir enrollando la cuerda haciendo círculos, siempre en el mismo sentido. Aunque aquí de la sensación de que no están todos en la misma dirección, si nosotros tiramos bien, porque la cuerda se riza un poco, pero si tiramos sí que estamos haciendo estos círculos, esto es lo que vamos a hacer. Bien, vamos a dejar al final más o menos unos 60 cm de cuerda. Y ahora vamos a hacer un extremo. Recuperamos el primer bucle y el extremo de la cuerda que hemos utilizado al principio, el primero. Ahora, con el segundo extremo, con el del final, lo que vamos a hacer es hacer un nudo multi vueltas al radiador hasta más o menos dar tres o cuatro vueltas. Ahora, pasamos el extremo por dentro del bucle y vamos a tirar para ajustar con el extremo de la cuerda que nos quedó antes. Ahora, para rematar, aquí podríamos hacer un 8 para empalmar dos cuerdas o un nudo plano. Voy a hacer un nudo plano. Y ya tendríamos pegada nuestra cuerda. Guardar el este. No. 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 ¡Gracias!